Esto es terrible. Nuestra infancia está arruinada, posta. Dan Schneider fue el productor de muchos programas de Nickelodeon. iCarly, Drake George, Sam & Cat, Ernie Denger, Soy 101, Amanda Show, Victorius. Y según varios de sus protagonistas, él es la persona más asquerosa de Hollywood. Porque hay algo terrible que se esconde en él y en todos sus programas. Y a decir verdad, no se esconde muy bien. Se ve perfectamente. Este es uno de los casos más turbios de los que todos formamos parte. Aunque no lo sabíamos. Claro, no podíamos saberlo. Acá, en usted está aquí, yo, Oea, te lo explico. Con la data más actualizada que en cualquier otro lado. Bienvenido a otro video a esta serie de casos reales. La vez pasada vimos el de Lisa Lam. Si no lo vieron, lo dejo al final de este video. Hola ubicados, este es el caso de Dan Schneider. Dan generó ganancias por miles de millones de dólares para Nickelodeon. A través de todos los años que trabajó ahí. Fue la mente detrás de los programas más exitosos de la cadena. Y seguramente tomabas la leche viendo algunos. Hace poco estaba haciendo el programa de más popularidad del momento. Cuando aún con proyectos en emisión, fue despedido por parte de Nickelodeon. Se lanzó un comunicado en el que se explicaba que ya era tiempo de tomar caminos separados. Sin decir nada realmente. Internamente se decía que se acumularon muchas quejas por parte del personal. Cabe destacar que esto pasó cuando estaba el auge del movimiento Me Too. Que consistía en escrachar públicamente y que salían a la luz los maltratos y los abusos. La realidad es que desde hace años, quedan está bajo sospechas por el trato que tiene con sus estrellas. De hecho, con las más jóvenes. Se puede ver en muchas fotos situaciones incómodas. Con Dan muy cerca de las estrellas de sus programas. Tocándolos, abrazándolos. Con ellos sentados en su regazo. Con poses y gestos extraños. Y tengamos en cuenta de que estos chicos, en su momento en estas fotos, tienen 13 años. Y él era su gigantesco jefe. Que se sabe que tiene un temperamento muy fuerte. De momento puede que te parezca que estoy exagerando. Puede no tener nada malo. Y por supuesto puede. Pero obviamente ahí no termina. Estamos recién empezando. En los programas que realizaba, siempre había mucho contenido doble sentido. Escenas extrañas, grotescas, incómodas. Como cuando Ariana Grande jugaba con este coso de goma. O se mete un dedo en la boca. Se muerde el pie desde todos los ángulos posibles. Le intenta sacar jugo a una papa. Y trata de tomar agua boca abajo. Estos videos simplemente no dejan duda a nada. Algo raro está pasando. Y pensemos que ella ahí tendría 13 años. Me costó encontrar los materiales que veremos a largo del video. Porque están borrando contenido. Que hace apenas un mes estaba público. No sé qué están pensando. Por algún motivo ahora quieren silenciar el tema. Por cosas que ahora vamos a ver seguramente. Así que muchachos, si todavía lo podés ver este video. Si sigue acá, si no lo borraron, compartilo. Recién vimos un video mordiéndose el pie. Y podría no parecer extraño. Pero es que hay muchos videos así. En todos los programas de Dan. Hay muchísimas escenas extrañas con pies. Tocando pies. Limpiando pies. Jugando con los pies. Tirándose ketchup en los pies. En una escena que dura demasiado tiempo. Estando en una bañera. Metiendo y sacando. Y volviendo a meter el dedo del pie. Hasta que se traba en una canilla. Y muchísimos fragmentos del estilo. Y por si no lo sabías. Hay muchísimas personas que sienten atracción por los pies. Que les parecen sensuales. Dan Schneider claramente. Sin lugar a dudas. Es una de estas personas. Y ahora vamos a dar más pruebas de eso. Pero como prueba de que mucha gente. Realmente ve así los pies. Tenemos los comentarios de los videos de YouTube. Donde aparecen estas escenas de pies. Y estos comentarios. Son los mismos que veríamos. Una página. No. Por. De hecho. Acá no puedo mostrar todos los fragmentos. Porque muchos son medio zarpados. Muy explícitos. Y YouTube me podría borrar el video. Como estuvo borrando otros. Se los dejé en mi panel de Google. Vayan a Google. Escriban. Ubiquemos al mundo. Pongan. En usted está aquí. Tocan ahí. Y ahí tienen lo que no puedo subir acá. Ok Google. Por un tiempo hubo tantas escenas. Tantas cosas de pies. Que el logo. Esto es re loco. El logo de Nickelodeon. Fue. Y agarrate porque puede que te lo acuerdes. Un. Pie. Y en realidad estuve investigando. Y no hay una razón de por qué era un pie. Era únicamente por esto. También encontré que de hecho. El logo mutó un montonazo de veces. Pero el del pie. Se hizo carteles. Y lo recordamos también. ¿Te acordás? Coméntalo porfa. En sí escenas subidas de tono y con chistes picantes. En películas y programas para chicos es normal. Y están en todos lados. Para que si un padre lo ve también se entretenga y no le aparezca un embole. Pero esto es claramente diferente. Por mucho. Porque esto de los pies ya es algo conocido ahora. Pero antes no lo era tanto. Y en la impunidad del desconocimiento. Dan Schneider generaba y distribuía mundialmente. Este tipo de material con claros objetivos. Que no era la de generar una sonrisa pícara en el rostro de un adulto ocasional. Sino era 100% buscando la sensualización. Sin que se note. Para evitar el escrache. Y con contenido del tipo infantil. Lo que lo vuelve todo por supuesto mucho peor. Esto aparentemente lo hacía para su propio goce. De verlo, producirlo y saber que se está presentando a millones de niños espectadores. Contenido que claramente no era para su edad. Lo cual algún delito debe ser. Que así los pendejos ven cualquier cosa. Pero vos no podés influir en ese tipo de desarrollo. Y aunque creo que la mayoría no habría notado nada. Más allá de una sensación de incomodidad. De todos modos. No está bien mostrarles eso a los chicos. Menos forzadamente. Escondiéndolo como contenido infantil. En un canal en el que los padres confiaban. Para dejarlos viendo sus hijos. Con millones de espectadores. Niños consumiendo sin saberlo. Y sin quererlo. Contenido soft pedo. Y como te podrás imaginar. Todo esto no es joda. De hecho una vez atrás de Twitter. El titular de Nickelodeon. Dan pidió a los nenes. Que se veían la página. Que mandaran fotos de sus pies. Con el nombre de la serie escrito. El nivel de impunidad. Les pidió a miles de nenes. Fotos de sus pies. Con las que andás a ver. Que hizo. Y ya formando una imagen. Sin demasiado lugar para dudas. De como es Dan Schneider. A través de la pequeña ventana que tenemos. Hacia su realidad. Que son los programas que hizo. Y los tweets que puso. Las cosas con las que total impunidad. Se atrevió a mostrarlas. Al mundo entero. Surge una pregunta. Importantísima. Y que parecería que hasta. Se responde sola. Si todo lo que vamos viendo. Para él. No son la gran cosa. Tanto así que. Las conocemos únicamente. Porque él decidió mostrarlas. Porque él quiso. Que otras cosas habrá sido capaz de hacer. Que no puso en un primer plano. De un programa con miles. De millones. De espectadores. Este video que estás viendo. Es parte de una serie de casos reales. Con gran dedicación. Su debida duración. Y excelente edición. Como el de Elisa Lam. Puedes pedirme en los comentarios. Que otros casos. Quisieras ver en esta serie. Ahora si. Continuemos. En 2013. Janet McCurdy. Subió este video a Vine. Dirigiéndose a Dan. En él. La actriz se ve como destruida. Hey Dan Schneider. I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine, Vine, Vine. Look what you've done to me. Pero ya sabes si es una acusación. O si estaba imitando. A Amanda Vines. Otra actriz de Dan. Amanda. Del show de Amanda. Fue la favorita de Dan. Por un tiempo. Ella luego tuvo muchos problemas. Con sustancias. Y en la actualidad. Por todo esto. Estaría privada de su libertad. No tras las rejas. Sino como Britney Spears. Que como ella no puede hacerse cargo. Por su estado mental. Los padres. Tienen una tutela completa. Sin importar que haya superado a la mayoría de edad. Si quieren ver más de cerca el caso de Britney Spears. Lo tengo allá arriba. Que le pasa algo muy similar. Con Amanda en realidad. Siempre tenía problemas en la familia. Una relación muy conflictiva. En el set de grabación. Se peleaba los gritos con los padres. Diciéndole que ella no quería seguir grabando. Ya no quería actuar más. Y los padres ahí enfrente de todos. La obligaban. No se sabe si además Schneider. Fue parte de estos traumas. Muchas personas en internet. Creen que por supuesto. En una página de confesiones de famosos. Apareció lo siguiente. Anoche. Después de que se supo. La noticia sobre cierto productor. Una actriz que todos ustedes conocen. Que conoce al productor tan bien como cualquiera. Me envió esto. Gracias por todo tu apoyo continuo. No sé como algunos de estos hombres. Duermen por la noche. Pero si algo que sí sé. Es lo que hacen en la oscuridad. Siempre sale a la luz. Lo siento. Pensé que era inteligente. Desafortunadamente. Obviamente. No habría ningún comentario. Por razones obvias. Y desafortunadamente. Siento que la única forma. En la que las historias legítimas. Pueden aparecer en los titulares. Con respecto a esta persona. Es si otros hablan públicamente. De su comportamiento. Él fue realmente como un segundo padre para mí. Pero las cosas cambiaron. Después del segundo incidente. No sé si alguna vez. Podré tener hijos. O tener la familia de mis sueños. La gente se ha estado quitando esta costra siempre. Durante años. Y simplemente. No sé yo quién finalmente. Terminé de hacerlo. Aparentemente una persona que quería hablar. Pero no lo suficiente como para poderse en riesgo. O a su carrera. Sin embargo. Esa no fue la más clara denuncia. Porque no sabemos realmente si fue real. Hace relativamente poco. Una de las actrices. De Soy 101. Alexa. Empezo a hablar. Ella salió de la serie. Sin proveo aviso. Luego de hacer las primeras dos temporadas. Tenía conflictos con la protagonista. La hermana de Britney Spears. Le hacían bullying en el set. Y de hecho. En una ocasión. Britney le gritó. Que nadie se mete con su hermana. Y que se iba a encargar ella misma. De que se termine su carrera. Esto fue cuando Alexa. Apenas tenía 13 años. Pasando al 2019. El elenco de Soy 101. Se reencontró. Planteando la semilla. De hacer una continuación. O un final o algo. Alexa respondió en una foto de esto. Con. ¿Por qué me siguen dejando afuera? Es muy gracioso ahora. Ya tenemos como 30 años. Y subió un par de historias llorando. Que luego borró. Claramente no tenía unos recuerdos de esas épocas. El regreso de Soy 101. Le hace salir traumas de la infancia. También dijo que en realidad. No quería ser parte de Reboot. Sobre todo si Dan. Era parte de él. Que cuando lo dijo. Era sarcasmo. Por lo ridícula que le parecía la situación. Que le rompe el corazón. Y sigue en shock. También dijo. Que era un video explicando. Como fue su experiencia en el show. Que ahora más que nunca. Es importante. Hablar de esto. Y que estemos pendientes. Hasta el momento. Seguimos esperando ese video. Después parece que publicó esta historia. Y digo parece. Porque también la borró. Y no es seguro. Que no sea algún edit que hizo alguien. En la imagen se puede ver. La cara de Dan Schneider. Con un texto. Obsesionado con los pies. Muchos informes no confirmados. De comportamiento inapropiado. Rodeado de silencio. O sea. Nadie se atreve a decir nada. Se sabe que Dan es exigente. Grosero y prepotente. También. Hablando de Soy 101. La protagonista. De un momento a otro. Dejo la serie. Lo que paso. Fue un misterio para muchos. Sorprendió a todos. Ella. A sus 16 años. Quedo embarazada. Una parte de internet. Dice que el padre. Seria Dan Schneider. Que intento que no lo tuviera. Pero finalmente lo tuvo. Y circulan muchas fotos. Intentando comparar los rostros. Del niño. Y Dan. Y aunque le aumentaría mucho humor a todo esto. Mucho olore. La realidad es que. No hay pruebas. Solamente hay un. Nah. Te imaginas que sea el padre. Re turbio. Lo único que apoya esta teoría. Es que en su momento. No se conoció públicamente al padre. Tal vez todo esto de Dan Schneider. Te parece muy extraño. Muy difícil de creer. Que estas cosas. No pasan. Bueno. En realidad. No solo. Es probable que pasen. Sino que. Ya pasaron. Y más de una vez. Y no me refiero. En otra punta de la industria. ¿Te acordás de esa imagen? Que no sabíamos. Si de verdad. La había publicado ella. O en realidad. La imagen. Circula por internet. Hace rato. No es nueva. Y sale de esta. Otra imagen. Las personas que ves ahí. Son trabajadores. De Nickelodeon. Que fueron denunciados. Por trato. Ultra inapropiado. Con menores. Juzgados. Y culpables. Es él. Fue un asistente de producción. Que fue encerrado. Por molestar de forma que entendemos cual. A menores. Mientras trabajaba en la compañía. Brian cumplió 16 meses tras las rejas. Luego de emitir dos cargos. Contra un niño. Que actuaba para la empresa. Dentro del set de grabación. Marty. Genente de talentos. Fue sentenciado a un año encerrado. Y cinco en libertad condicional. Por forzar 30 veces. A un niño de 11 años. Jason. También asistente de producción. De Nickelodeon. Tuvo tras las rejas. Por arruinarle la vida a dos menores. Y varias de estas personas. Cuando salieron de libertad. Volvieron. A sus cargos. Y quiero que sepas. Que acabo de explicarte. Solo un par. De las cosas que hicieron. Y sin agravar demasiado. Porque es todo. Muy gráfico. Volviendo a la actualidad. Hace un tiempo. Que nos están reuniendo. Para hacer un regreso. De hecho. Hace unos meses. Se publicó una videollamada. Del equipo. Para un reencuentro. Lo cual nos podría decir. Que al menos. Entre los participantes. Estaría. O quieren creer. Que está. Todo bien. La verdad. Difícil. Saberlo. Como hicimos en el otro video. De esta serie. El caso de Lisa Lam. Ahora. Vamos a tratar de llegar a la verdad. Y si a la de Lisa Lam. Todavía no lo viste. Te lo dejo. Acá arriba. Que si llegaste hasta acá. Seguro te va a gustar. Si no. También te lo dejo. Al final del video. Yo particularmente. Creo que Dander es una persona horrible. Muy temperamental. Alguien extraño. Asqueroso. Que sabemos que hizo cosas muy desagradables. Infinitamente repudiables. Y podemos creer. Que eso es solo la punta del iceberg. Pero la realidad. Es que de momento. Es imposible saber. Si hizo más cosas. Aunque lo que hizo. Ya es más que cancelable. Y seguramente si. Más cosas que no sabemos. Pero es imposible saber. Hasta qué punto. Pudo llegar. Ustedes. Que creen realmente. Lo viste leyendo. De verdad. Por algo. Lo despidieron de Nickelodeon. Antes de que explote todo. Creo que es muy importante. Que esto se sepa. Compartir con cualquiera. Que haya visto alguno de sus programas. Si llegas hasta acá. Suscribite. Deja tu like. Comenta. Comparte. Y activa la campanita. Que estos videos. Llevan mucho tiempo en hacer. Ey capo. Crack máquina. ¿A dónde te pensás que vas? No, no, no. Pone ahí. Suscribite. Y activa la campanita. Y para. Mirá a la izquierda. A la izquierda. Sí. Ese video. Y a la derecha. Son videos que especialmente. Seleccione para vos. Mirá los que te van a copar. Y cuando estés allá. Dejame un comentario. Que venís de este video. Que te doy corazones. Nos vemos en un rato.